Por primera vez en la historia, la capital yucateca contará con un rubro presupuestal destinado para la acción en pro del cuidado del medio ambiente, esto como parte del presupuesto de 2020. Así lo anunció el alcalde Renan Barrera tras su participación en la colaboración internacional para la acción climática 2019. Por primera ocasión Mérida contará con un rubro presupuestal para el tema de acciones concretas del cambio climático. Era la mejor forma de poder demostrar en ese foro y ante el gobierno alemán que somos una ciudad que está comprometida a hacer todos sus esfuerzos humanos, presupuestales y infraestructura para lograr ser un factor que pueda ayudar a combatir este cambio climático que está haciendo daños principalmente desde la Europa, pero que pues a todo el globo terráqueo del cual somos parte. Entre las acciones que se aplicarán será la reducción de la contaminación del aire donde en propias palabras del Edil, el 70% es proveniente de las unidades de transporte público, esto por implementar políticas públicas para temas de movilidad amables con el medio ambiente. El 70% de los contaminantes de la ciudad de Mérida tienen que ver con transporte público, de tal manera que hoy lo que tenemos que generar son acciones concretas para ir atacando el tema que tiene mayor impacto en la ciudad, que es el tema de la movilidad de las personas y el acceso al transporte público. En otro punto, el primer Edil destacó a Mérida como una de las cinco ciudades del país elegidas por el gobierno alemán para ser partícipes de acciones por el cuidado ambiental. Reporto para Eclipse TV, Pedro Carrillo.